Buenas tardes, si les parece damos inicio a nuestro evento. Bueno, hoy no, estimados investigadores, docentes, estudiantes, miembros de la comunidad académica, familiares, amigos, conocidos. Hoy nos reunimos para celebrar el decimocuarto aniversario del Centro de Investigación Clínica en Psicología, que es un hito significativo en nuestra historia como institución dedicada a la producción, crítica y transmisión del conocimiento psicológico. Hace ya más de una década, el SICPE fue fundado con el propósito de impulsar la investigación científica en campos específicos de la psicología clínica y abordar los procesos psicosociales que impactan en nuestras vidas cotidianas. Nuestro centro ha sido pionero en este campo, siendo el primero en ser fundado dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Desde entonces, hemos trabajado incansablemente para consolidarnos como una institución de educación dedicada a la investigación clínica. El momento histórico de creación del SICPE se enmarca en un proceso académico, político y administrativo de transformación universitaria en Uruguay. La agenda de transformación académica de la Facultad de Psicología, que priorizaba la investigación y la producción de conocimiento y que sentó las bases para el nacimiento y crecimiento del SICPE. Hemos sido parte activa de este cambio, colaborando en la formación de nuevos investigadores y apoyando el desarrollo de la formación de posgrado y de la investigación. A lo largo de estos años, hemos sido testigos del crecimiento de nuestro centro y de su impacto. Actualmente, nuestra comunidad está compuesta por más de 100 investigadores, entre docentes, estudiantes de grado y por grado, egresados y referentes sociales. Juntos, hemos consolidado seis líneas de investigación. Adolescencia y juventud, consumo de sustancias, intervenciones clínicas, psicoanálisis de fronteras y lazo social, salud mental comunitario institucional y suicidios e intentos de autoeliminación. Nuestra labor no se limita a las fronteras de nuestra universidad. Hemos establecido sólidos lazos con otros servicios de UDELAR, centros de investigación del exterior e investigadores extranjeros. Estas colaboraciones han dado lugar a proyectos conjuntos, actividades de difusión científica compartidas y publicaciones, enriqueciendo nuestra perspectiva interdisciplinaria y de diálogo. En este nuevo escenario, seguimos comprometidos con la calidad de la investigación y perspectivas integrales, participativas y colaborativas. Nuestro objetivo es continuar avanzando en el estudio de la clínica de la psicología y los procesos psicosociales vinculados a las problemáticas psicológicas y el sufrimiento psíquico. Voy a contarles un pequeño secreto a todos acá, pero en realidad en esta oportunidad nuestro objetivo era realizar nuestras terceras jornadas de investigación clínica en psicología, que hemos realizado este proceso de transmitir lo que han sido los procesos de investigación que el centro ha impulsado. Así como el año pasado tuvimos muchas presentaciones que contaban lo que ha sido hecho y lo que se va a venir haciendo. Y no hemos logrado hacer las terceras jornadas. Y ahí el mérito de esta transformación fue del profesor Paul Ruiz, que muchos de ustedes conocen, también es parte de nuestra directiva, que decidió por qué no hacer un homenaje entonces, ¿no? Y fue una idea muy interesante porque en realidad nos abrió un poco la percepción de que, digamos, todo lo que hacemos hoy y de lo que vamos a hacer en realidad es porque otros han hecho cosas antes de nosotros. Nuestra manera de pensar un poco y de ver nuestras situaciones en realidad son, la verdad, la continuidad de estos pasos de las personas que vinieron antes de nosotros. Y ayer estuvimos con el profesor Galliard en el seminario, ¿no? Y él comentaba sobre justamente esta discusión que había entre André Grini y René Roussillon, que ellos decían, bueno, lo que fue el techo para los que vinieron antes, para hoy, para nosotros es el piso, ¿no? Y yo creo que poder mirar para atrás y poder homenajear a estas personas que han sido tan importantes para que seamos lo que somos hoy es también un reconocimiento y entender que los logros que ellos han alcanzado son la base para nuestro futuro también y la manera que tenemos de agradecer por este esfuerzo. Entonces, en este décimo cuarto aniversario, reafirmamos nuestra misión de contribuir a la calidad académica de la formación de grado, la formación permanente y el posgrado. Y además, operacionalizar la difusión de resultados de investigación, de interés social, mediante eventos y otras estrategias de comunicación, afianzando así la articulación entre la universidad y la sociedad. En nombre del CICPE, yo agradezco a todos y cada uno de ustedes por su dedicación y compromiso. Ustedes han sido fundamentales en nuestro crecimiento y éxito como centro de investigación clínica en psicología. Sigamos trabajando juntos para avanzar en el conocimiento y la comprensión de los complejos procesos psicológicos individuales y colectivos que moldean nuestra sociedad. Feliz décimo cuarto aniversario del Centro de Investigación Clínica en Psicología, que este es el inicio de un nuevo ciclo de logros, descubrimientos y avances en nuestro apasionante campo de estudio. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es presentar tres personas que han sido muy importantes para la historia del CICPE, que por suerte tenemos la alegría y el honor de contar con su presencia acá hoy. Voy a nombrarlas una por vez. Estamos, exacto. Y estamos vivos por ustedes también. Entonces voy a empezar con la profesora doctora Alicia Kachinowski. La profesora y doctora Alicia Kachinowski es psicóloga y psicoanalista, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes por la International Psychological Association. Es maestra especializada en discapacidad intelectual y doctora en psicología con título otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesora titular de la Universidad de la República. Actualmente integra la directiva del Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad y del Comité Académico del Doctorado en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Durante ocho años estuvo encargada del área de psicología educacional. Fue coordinadora de la maestría en psicología y educación del año 2004 al año 2012. Del 2011 a 2020 fue docente integrante del Instituto de Psicología Clínica y además ha ejercido la docencia en primaria en el Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina y fue coordinadora del proyecto Flor de Seibo. Desde 2010 a la fecha es profesora visitante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, directora científica de APO desde 2020 al 2022. Investigadora en temas de psicoanálisis y educación, su línea de investigación, la dimensión subjetiva en las prácticas de lectura con la tesis doctoral El Cuento Infantil como Objeto Intermediario para el Psiquismo. Ganadora del Premio FEPAL en 2018 por la investigación, una investigación en psicoanálisis sobre el teorizar infantil. En el 2022, la Asociación Psicoanalítica de Madrid le otorgó el premio Carolina Zamora por claves y enclaves de la creatividad entre el deseo y prohibición, la transgresión. Entonces voy a pedir a ustedes un fuerte aplauso a la profesora Alitza Kaczynovski. Gracias. Y voy a aprovechar acá también tenemos un mensaje de una colega, de Nuevo México, que voy a hacer la lectura acá con Alitza a mi lado. Hace muchos años, 15 probablemente, siendo asistente de investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, conocí a la maestra Kaczynovski, quien fue invitada a nuestra facultad a un evento de la área de psicoanálisis e investigación coordinado por el doctor Manuel Muniz. La amistad se dio de una manera natural y espontánea con ella, como ella, su generosidad y cordialidad la colocó como amiga incondicional de nuestra facultad y mía también, entre libros, comidas, paseos, risas, más comidas, viajes, reflexiones y si quedaba un hueco, se tenía más comida. Chiste que Alitza sabrá explicar, jajaja. Una amorosa compañía en lo afectivo y académico nos fue uniendo. Con el tiempo, tuve la fortuna de visitar su bello país y ser invitada, una instancia muy productiva a su lado, escuchando sus proyectos, invitándome a eventos de su facultad, escuchando y orientando mis inquietudes académicas, aprendiendo de su ética y formación, aunque no hubo tantas comidas como en Monterrey. Hoy celebro contigo, Alice, este homenaje que marca tu trayectoria académica, que es especial. Lo que la hace única es tu generosidad para compartir en la comunidad desde una elucidación teórica hasta el abrazo más cálido en el momento más oportuno. Te quiero, admiro y respeto. Gracias, porque muchas tablas de mi formación clínica llevan tu sello. Salud, mi querida amiga Urumex. Bueno, muchas gracias, Alicia. Voy a contarles ahora de nuestro segundo homenajeado, el profesor doctor Robert Pérez. Es psicólogo, psicoterapeuta y magíster en salud mental con título otorgado por nuestra facultad, doctor en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, de Argentina, con la tesis doctoral, las dolencias de la mente, prácticas de atención y cuidado de personas con demencia en Uruguay. Hasta el año 2022, fue profesor titular de la Universidad de la República en el Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Director académico de la Diplomatura en Psicogerontología. Desde 2015 al 2021, fue coordinador del núcleo interdisciplinario de estudios sobre la vejez y el envejecimiento. Fue director de la maestría en Psicología Clínica de 2011 hasta el... Ay, no tengo la... Después me voy a entrar un poco. Miembro fundador y primer director de nuestra casa, el Centro de Investigación Clínica en Psicología, hasta el año 2012. Su trabajo actual se centra en psicoterapia, intervenciones comunitarias de cuidado en salud mental, con especificidad en personas mayores, con afecciones neurocognitivas y sus familias. Desde 1996 hasta el año pasado, fue coordinador del grupo de investigación e intervención en demencias, además, su línea de investigación, demencia y salud mental comunitaria, dispositivos y prácticas de atención y cuidado. Estas investigaciones han contribuido significativamente al entendimiento y abordaje de las demencias, así como la mejora de la atención y cuidado en salud mental y en diversas poblaciones. Así que le pido a Robert, por favor, subir acá y le vamos a recibir con un caloroso aplauso también. Bueno, y voy acá a presentar nuestra tercera homenajeada, la profesora doctora Rosa Sitner-Tesler. Se recibió como licenciada en psicología de la Universidad de la República en el año 1979. Posee especializaciones en psicoterapia en servicios de salud y psicoterapia psicoanalítica. Y en el año 2020 obtuvo el título de doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires con la tesis Percepción de cambio en psicoterapia psicodinámica desde psicoterapeutas, pacientes y familiares. Es docente en régimen de dedicación total de la Facultad de Psicología, donde integra el equipo docente del programa Modalidades y Efectos de las Intervenciones Clínicas en Servicios de Salud del Instituto de Psicología Clínica. Se desempeña como directora del doctorado en psicología actualmente. Fue directora del Servicio de Atención Psicológica Preventiva Asistencial, el SAPA, durante 10 años y luego codirectora del equipo coordinador y de gestión. Actualmente es consultora investigadora del mismo. Asimismo fue directora del Centro de Investigación Clínica en Psicología, el SICPE, durante dos periodos de gestión, formando parte del mismo desde su fundación. Integró la Comisión de Régimen de Educación Total de la Facultad, fue miembro titular del Claustro de Psicología y actualmente es integrante suplente del Consejo de la Facultad. Fue docente, supervisora de otras instituciones educativas y de salud del sector privado. Es coordinadora de una de las líneas de investigación del Centro de Intervenciones Clínicas desde el año 2015, donde, entre otros aspectos, consisten proyectos que evaluan resultados y efectos de las mismas en distintas áreas. Últimamente se ha centrado en las investigaciones en el cambio producido por las intervenciones psicoterapéuticas psicodinámicas, así como a la percepción del mismo desde distintas perspectivas en los cambios producidos en el estilo personal del psicoterapeuta en relación a la pandemia por COVID-19 y a la utilización de la formulación psicodinámica del caso, en la enseñanza de grado y por grado, en la investigación, construyendo puentes entre la clínica y la investigación. Rosa posee experiencia en el campo de producción de conocimiento de psicología clínica y psicoanálisis y en otras temáticas que son la atención en los servicios de salud universitarios, la psicoterapia psicodinámica, el cambio psíquico y traumatismo, la violencia extrema en relación a la Shoah, con numerosas publicaciones y ponencias en congresos, cursos y otros eventos, tanto nacionales como internacionales, en Argentina, Chile, Cuba, España, Israel, desde 1980 hasta la actualidad. Cuenta con una nutrida producción bibliográfica, dentro de las cuales destacan los artículos arbitrados acerca de la liberación de los sobrevivientes de la Shoah y sus marcas en la subjetividad, marcas del desamparo sobre algunas repercusiones de la Shoah en la actualidad, y los libros La clínica interpela, desafíos actuales de las intervenciones clínicas en un servicio universitario y formulación clínica de caso, su valor para la práctica clínica. Así que vamos a recibir a la profesora Rosa con un fuerte aplauso. Gracias. Ahora vamos a pasar la palabra a nuestros homenajeados, empezando con la profesora Lisa Kachinowski. ¿Hola? ¿Está? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que este homenaje para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa, algo que realmente no esperaba. y bueno, lo primero sería, me corresponde agradecer a quienes tuvieron la idea, la directiva del CICPE, agradecer a todos los que están aquí presentes y todos los saludos de quienes no han podido venir, incluso por, bueno, es una hora un poco difícil para quienes trabajan. El pensar qué iba a decir me llevó, me obligó a recorrer los patios de la memoria. y realmente me sorprendió a mí misma todo el recorrido, todas las instituciones que de alguna manera han estado presentes en este recorrido, todas las personas, los compañeros, los amigos que a lo largo de todos estos años he ido construyendo. Algunos de ellos están acá y algunos hacía tiempo que no veía y ha sido muy grato reencontrarlos. Yo voy a contar algo, no me voy a exceder en esos recuerdos porque los aburriría, estaría mucho rato, pero sí me acuerdo de mi primer acercamiento a la investigación que fue por fines de 1983 cuando yo estaba terminando los cursos de psicología y hacíamos prácticas en el hospital Musto que en aquel momento era el hospital psiquiátrico y en una de las últimas veces o la última vez me encontré casualmente con alguien que era conocido de mi familia y que me dijo que estaba un psiquiatra que estaba haciendo investigación y entonces le dije ah, yo podré integrarme porque además era un tema que me interesaba depresión el tema de la depresión y bueno me dice pero tú es dificilísimo conseguir un cargo no, no yo no quiero un cargo yo quiero aprender a investigar quiero estar en el equipo se podrá y bueno así ingresé y durante mucho tiempo y esta esta historia que fue interinstitucional porque era el equipo del doctor Bajas que era facultad de medicina y era el Clemente estable donde aprendí algunas o sea vi mis primeros pasos donde había una computadora que debía ocupar gran parte de este escenario esa era la computadora y hubo una cosa muy simpática porque nosotros aplicábamos con otras dos compañeras de carrera luego colegas aplicábamos el test de Rogers y teníamos que discriminar episodios depresivos mayores con y sin melancolía y entonces los primeros resultados que estuvieron fueron los nuestros y no había diferencias estadísticamente significativas entonces fue como un bajón hasta que aparecieron los resultados clínicos y biológicos y eran menos significativos que los nuestros y eso bueno daba confianza como para seguir buscando seguir investigando creo que este ejemplo y podría contar muchos más dan cuenta de cómo la investigación en psicología se inició en los márgenes de la institucionalidad no la la psicología era la la investigación en psicología no estaba pensada no había un espacio no estaba en el plan de estudios etcétera había que querer hacerlo y y bueno y hacer uso de horas este del tiempo libre que uno podía tener claro que hoy la situación por suerte es bastante distinta aunque sin duda queda mucho por hacer y eso todos los compañeros lo tenemos claro pero la diferencia con aquellos primeros tiempos este son realmente abismales yo pedí y esto es lo último que voy a decir yo les pedí a los padres de algunos soles pequeños que iluminan mi vida a los padres que trajeran a a lo que hoy son mis nietas sobrinas nietas y bueno por distintas razones vino solo una Sofía y yo les pedí no solo por el cariño por lo que a mí implica lo que significa que estén presentes de alguna manera las otras están también sino también porque bueno tanto en la docencia como en la investigación uno siembra y y trata de que algo de eso germine no para que hagan lo mismo que yo hice o que hicieron mis colegas este pero sí para que bueno hagan lo que quieran y se jueguen en eso con fuerza con compasión este que esa es mi historia con la docencia con la educación y con la investigación esto este de que no es necesario imitar al otro pero sí de alguna manera ser modelo este me hizo recordar las palabras de José Enrique Rodó un autor poco citado pero muy valioso que en sus parábolas entre ellas en la despedida de Gorgias termina diciendo por quien me venza con honor en vosotros ese es mi mensaje para Sofía y para los otros niños que hoy no están que no están acá ¿no? bueno gracias gracias por la invitación por el reconocimiento al SICPE y a la comisión directiva y a toda la gente que han dado en esta en esta vuelta gracias a ustedes por estar acá es bueno algunos tendrán la oportunidad otros no yo es una pocas veces que tengo esa oportunidad de que le hagan un reconocimiento así que está bueno siempre este es grato es muy grato este personalmente que haya personas que se interesen por el trabajo de uno por lo que uno ha hecho y hace con tanta pasión con tanto cariño pero creo que sobre todo más allá de de ese aspecto más singular personal hasta íntimo creo que está bueno los reconocimientos institucionales y la institución sobre todo porque acá lo que está en juego es una institución o varias instituciones para ser más preciso y uno cuando lo vemos desde ese plano que es el que más me interesa a mí como visualizarlo y visualizarme como que le da otra perspectiva a la cosa este porque uno ahí pasa a visualizarse como también como un producto no pasivo por supuesto no sino producto activo totalmente pero de una época de un momento de una circunstancia que son las que nos tocaron vivir y que bueno que uno tejió e hizo lo que fue pudiendo hacer en ese momento este yo creo que acá bueno a mí me tocó por estar en el momento y en el lugar a veces uno está en el momento y en el lugar menos indicado en ese momento yo estaba en un buen lugar y en un buen momento me tocó encaminar en la primera comisión directiva a ser el director de la creación del SICPE que fue el primer centro de investigación de la facultad de psicología con lo que implicaba en su momento con la transformación de la facultad de psicología después vino casi a imagen y semejanza lo que fue en aquel momento bueno sigue siendo sin duda pero ya habrá crecido mucho el hermanito menor en aquel momento que era el centro de investigación básica en psicología que se creó en función de tomando el mismo modelo ¿no? que a su vez implicaba todo un un cambio muy interesante en cómo se venían pensando las direcciones jerárquicas en aquel momento ¿no? modelo de validación por pares con una comisión directiva integrada también por los propios investigadores o sea implicó en su momento el SICPE un cambio importante e institucionalizó de alguna forma una serie de procesos que se venían dando y ahí entran a jugar muchas instituciones sin duda ¿no? este yo estoy pensando principalmente entre otras en la institución psicología como la institución psicología en este país que está muy marcada formalmente académicamente simbólicamente y pragmáticamente por esta facultad ¿cómo implicó un cambio? y también la institución psicología clínica ¿no? lo que implica pensar la psicología clínica capaz que inicialmente desde una perspectiva muy disciplinaria para ir transformando desde ahí a un encuentro como es hoy totalmente interdisciplinario entonces desde esa perspectiva de formar parte de esas instituciones de ser parte de esas instituciones es que que me es muy grato esta instancia de poder mencionarlas de poder pensar ese proceso ese proceso que implicaba que era parte de otros procesos que venían de mucho antes estoy pensando en todo lo que tiene que ver con la investigación y la producción de conocimientos que todos los acumulados que habían en esos años de casi un siglo de tradición de investigación y de producción de conocimientos de la psicología estoy pensando en todos los aportes del psicoanálisis estoy pensando en todos los aportes clínicos del psicoanálisis todos los aportes clínicos de la psicología social del río de la plata principalmente bueno por algo también se llamó centro de investigación clínica en psicología y procesos psicosociales de pequeña escala que recogía esa tradición también estoy pensando en una tradición tal vez más nueva en nuestro país pero que en ese momento era emergente claramente hoy ya más consolidada que tiene que ver con la investigación clínica más de corte experimental la investigación clínica de corte cognitivo también que venía en ese momento surgiendo con fuerza y y el desafío tal vez a esas instituciones a esas tradiciones era cómo cómo hacer un movimiento importante de una tradición muy fuerte esta facultad que tenía que ver con la producción de conocimientos en muchos casos profundos significativos cómo pasarlo a una construcción de investigación con lo que implica en cuanto a los límites y a los potenciales cómo cómo pasar a una producción de conocimientos que tuviera un componente de sistematización de metodológico y de validación por pares que implica sin duda un recorte de de la producción de conocimiento pero implica también ubicarse en otro plano dentro de una universidad y en diálogo con otras con otras disciplinas de la universidad entonces ese fue el gran desafío que se planteó la facultad de psicología cuando cuando define crear el centro de investigación clínica y en estos años bueno se fueron dando desde desde pasos difíciles algunos algunas instancias que fueron muy gratas otras que fueron muy difíciles y algunas dolorosas pero como todas instituciones en esa en esa transformación que se fue dando en ese ninguna institución construye algo nuevo de forma inocua sino que hay relaciones ahí que que van jugando relaciones de poder relaciones de de saber pasiones amores distintas cosas que hacen a los procesos vivos de las instituciones y el SIGPE justamente es eso es un proceso vivo de de esas de esta de esta institución psicología claramente claro era investigación clínica en psicología en la Universidad de la República por lo tanto ya marcaba una una tradición también muy importante en esta facultad muy querida en esta en esta facultad desde desde antes de esa facultad que tenía cuando era simplemente una carrera en humanidades que tenía que ver con cómo la investigación está en continuo contacto una noción de investigación en contacto con la extensión como decía el viejo Carrasco en su momento y cómo de ese diálogo investigación extensión se construye conocimiento que es el que después se transmite a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y cómo esos procesos de enseñanza y aprendizaje recroalimentan la extensión y la investigación o sea cómo cómo se piensa lo que hoy podemos aproximarnos a pensar como integralidad cómo se piensa ese diálogo y esa construcción de conocimiento y ese era el tipo de conocimiento que nos interesó de entrada poder llevar adelante en el campo clínico con todos los recortes que tienes entonces bueno me parece que me parece no me gusta me gusta verlo este este homenaje esta instancia me gusta verlo en esa perspectiva en la construcción de institución que bueno uno ha sido parte en su momento otros estuvieron antes que nosotros algunos ya no están otros están acá presentes a pesar que estuvieron antes que nosotros y otros que van a seguir que están acá también presentes algunos y otros que ni sabemos ni nos imaginamos siquiera pero pero en ese sentido es que me agradezco pila esta esta instancia gracias bueno antes que nada mis felicitaciones al CICPE en sus jóvenes 14 años de los cuales todos nosotros hemos sido parte y a los compañeros aquí presentes los profesores doctores Alicia Kachinovsky y Robert Pérez estamos acá juntos y este yo voy a resaltar algo que me parece muy importante es que celebro esto este reconocimiento o los reconocimientos institucionales porque no son solamente reconocimientos personales porque sabemos que cada uno de nosotros ha trabajado en distintos equipos en distintos lugares y que es producto o sea la producción académica y en los tres fines universitarios que son clínica investigación extensión son fruto del trabajo de muchos muchos compañeros tanto docentes investigadores sin duda profesionales también de otras instituciones en mi caso AUDEP y este y también el acompañamiento de familiares amigos este bueno colegas compañeros de vida que este han seguido paso a paso este nuestro trabajo sin los cuales no sería posible agradezco un profundo agradecimiento a aquellos que están aquí presentes que vinieron acompañarnos este bueno de familia este amigos amigos de psicología amigos de la otra vertiente que yo tengo y que dijo tan claramente Daniel que es todo el área de lo que implica el terrorismo de Estado específicamente en mi caso la Shoah como se llama el holocausto judío el llamado holocausto judío y que veo la presencia de algunos compañeros que agradezco y que además recientemente hicimos un viaje de estudio a Polonia que realmente fue absolutamente enriquecedor conmovedor impresionante bueno todo lo que se podría decir y que cada uno de nosotros sigue procesando el mismo aún ahora y lo seguiremos haciendo tanto a nivel de conocimiento como a nivel personal bueno y yo voy a hacer un me parece bueno esto son multiplicidad de agradecimientos que voy a hacer algunos sin nombrar porque tengo temor de olvidarme de algunos siempre uno se olvida de algunos y son tantos que es impresionante en principio por supuesto los docentes de las distintas instancias que estuvimos compartiendo bueno los profesionales los estudiantes que justamente en ese juego de trabajo de aprendizaje uno sigue enriqueciéndose y aprendiendo los funcionarios que sin el apoyo de ellos no serían posible una cantidad de tareas me parece importantísimo bueno los compañeros actuales que están presentes tanto de la comisión de la dirección académica de doctorado que agradezco mucho ahí me están saludando y bueno del instituto de psicología clínica y ya les digo no puedo decir tanto del Zapa del querido Zapa y este actuales y ex quiero muchísimo y este quiero decir que si yo estoy acá es en representación de ellos quizás gracias al trabajo conjunto pero también por algo que me devuelven muchas personas y que yo transmito la pasión el entusiasmo en hacer lo que me gusta en primer lugar yo algunas veces digo que yo me siento una privilegiada porque hago lo que me gusta y encima me pagan por ello o sea eso en principio por otro lado en todo trabajo y en este también hay lo que muchos han dicho pero yo tengo lo que decía Matiz cuando le preguntaban cómo hacía con sus pinturas y él decía muy sencillo el 1% de inspiración y el 99% de transpiración y es así todo sea en lo que sea en la enseñanza en la investigación en todo uno este trabajo horas y trabajo intenso en todo en la investigación y los logros bueno son como la cúspide del iceberg donde uno tiene una gran base de trabajo producción de pensar de reflexiones ir para adelante ir para atrás equivocarse y seguir siempre adelante bueno por supuesto que en el agradecimiento hay múltiples múltiples bueno todos los maestros los bueno yo empecé soy uno de los dinosaurios empecé en la vieja facultad de humanidades y ciencias hice dos años en el en 1972 y lo cerró la dictadura la cerró la dictadura y no fue una de las carreras que no se abrió más en ese interín no había formaciones algo privada que decidí no hacer porque yo quería seguir en la de la y este como cinco años estuvimos formándose en grupos de estudios o sea generosamente muchos docentes bueno o de la ex facultad o de otras instituciones se brindaban a seguir enseñándose y nosotros nos seguimos formando grupos de estudios durante muchos años o sea que no los que nos interesaba seguir no estuvimos nacional luego se retoma con la escuela universitaria de psicología pero este o sea tras la o sea con un llamado tras la democracia ¿no? o sea comenzada la democracia y entro bueno dice toda la carrera docente de grado uno a grado cinco este con muchos con mucho entusiasmo muchos muchas alegrías este muchas cosas muy lindas y otras no tanto dolores pérdidas pero siempre adelante como y le dije y bueno y en el en ese momento no había doctorado en la facultad de psicología por lo cual decidí este formarme como muchos de nuestros compañeros en ese momento en la Universidad de Buenos Aires donde me recibí como doctora como dijo me traje algunas niñas para no olvidarme nada pero siempre uno se olvida y bueno todo el trabajo también fue en co-gobierno que es una es algo muy importante donde se da lugar a los a los distintos órdenes y y bueno y las las dos vertientes que de alguna forma me han interesado donde también se incluye lo que ya dije la vertiente la temática del terrorismo de Estado y la Shoah son la clínica y la enseñanza donde cruza y hace como una especie de telar de telar una aguja que toma muchos filas a la vez que es la investigación de la cual este me interesa mucho yo estoy más en los aspectos cualitativos de la investigación y que siempre quise y más aún ahora en los últimos tiempos tender puentes entre la clínica y la investigación o sea esto quiere decir como relacionarlo no ponerlo una cosa en la clínica que está puesta en la investigación sino que justamente es al revés se complementa yo a través de mi experiencia podría decir perfectamente que algunas veces uno bueno se inclina a la investigación otros a la clínica pero siempre de una u otra manera sirven para complementar en algún momento se cruzan uno produce y siempre está el continuar interrogándose siempre interrogándose y que una respuesta dé pie a otra pregunta o sea si algo se aprende en el medio académico también en la vida es seguir interrogándose uno no tiene respuesta y otra cosa que aprendí es que estamos en cambio en profundos cambios profundas transformaciones algunas que podemos ver las otras no algunas no traspasan bueno la época de la de la pandemia que la facultad no cerró su puerta siguió al firme y a través de medios electrónicos el zoom bueno todos tuvimos que poner a aprender cosas algunos sabían más otros menos este pero bueno ahí al firme tuvimos que aprender aparte de enseñar en lo que sabíamos teníamos que aprender lo que no sabíamos mucho de nosotros y bueno y nos fue bastante bien dentro de la circunstan bueno y lo que quería decir es que sí hay cambios hay transformaciones pero también hay aspectos que quedan fortalezas a utilizar que quedan el piso que decían el suelo la fortaleza que hay que seguir potenciando actualizándolo obviamente a lo nuevo a lo que tiene que cambiar pero potencializar lo que ya se avanzó y en ese sentido entiendo que es también es también caminos iniciados que otros recorrenar algunos que pueden seguir modelos otros bueno cambiarlos al opuesto y todo es vale y bueno y les voy a comentar este bueno a los maestros ya dije que iba al agradecimiento bueno seguramente me olvidé de alguien pero no importa otra cosa que quería mencionar si hay algo importante aquí es mantener la ética y la responsabilidad una responsabilidad académica y social o sea que lo nuestro no quede en un cristal o en un o en algo endogámico hacia la facultad hacia la UDELAR sino que salga a la sociedad y sirva para la sociedad en cuestión concreto y ahí es bueno el trabajo que hicimos en el ZAPA en el centro de investigación clínica en psicología el ZAPA es el servicio de atención psicológica preventivo asistencial un convenio que tiene la facultad de psicología con el ministerio de salud pública que recibimos varios reconocimientos que no los mencionamos porque no son personales son fruto de un equipo de trabajo muchos de los compañeros están acá y este y bueno fue un honor también para nosotros que este inédito ¿no? que un un servicio de atención de psicólogos obtuviera ese reconocimiento que tradicionalmente era obtenido por psiquiatras por médicos este una punta de lanza que bueno ahora ya la facultad tiene muchos espacios pero fue muy importante y este solo voy a para terminar voy a ya que Alicia mencionó una como se le había como empezó este su trayectoria de investigación yo voy a ir muchísimo más atrás voy a ser muy breve pero en mi casa bueno mi madre sobreviviente de la Shoah tenía lamentablemente muchos problemas y ustedes saben que si bien ella no hablaba nunca de ello porque hay una especie de pacto de silencio entre las víctimas del terrorismo de Estado no pueden hablar no quieren preocupar bueno etcétera los hijos desevidentes no nos atrevemos a preguntar por el dolor sufrido por qué habrán hecho no nos animamos hasta que la tercera generación sí se atreve y ahí aprendemos algunos sí hablaron pero no la mayoría y la sociedad que no quiere escuchar nada eso pasó siempre y sigue pasando lamentablemente y prefiere escuchar historias de héroes que de la miseria humana y de lo que pasó y entonces la dictadura también ha pasado así hasta tiene que pasar un tiempo hasta que se puede este empezar y acá hay personas muy formadas que pueden hablar mucho mejor que yo y entonces este mi hogar era complejo un poco complejo este y yo los 16 años dije bueno yo necesito una psicoterapia fui a mis padres este por favor necesitaría que me ayuden a ir a un psicólogo psicólogo lo que locura este loco y yo pero mi hijita a otra cosa mariposa entonces yo quería investigar qué pasaba qué le pasaba a mi madre qué me pasaba a mí este bueno pues este por ahí entonces tomé una decisión de la cual de la cual no me arrepiento aunque sí muchas veces dudé si estaba haciendo bien mi trabajo estaba robando la plata este y dije bueno no puedo hacerme una psicoterapia entonces voy a estudiar psicología así voy a resolver mis problemas mediante el estudio de la psicología o sea probablemente la mayoría de los psicólogos tenemos una vertiente por ahí pero yo la tenía clarísima por supuesto que al entrar seguí las dos cosas con mi primer trabajo ingresé en una psicoterapia y este por otro lado no porque dije eso cuando puedo trabajar y me lo puedo pagar me voy a hacer una psicoterapia y me di cuenta que este en realidad el camino de la licenciatura o de estudiar psicología no era aunque uno si sigue conociendo es es una vía pero la vía es la psicoterapia este y muchas cosas los encuentros de amigos todo todo sirve para seguir conociéndose y bueno y ahí empezó mis mis ganas de investigar que en realidad pasó por la clínica y todo no también y ganar clínico y este lo que resta solamente es decir que es necesario para nosotros y para algunos que están ustedes ahí pasar la antorcha dejar el lugar para las nuevas generaciones que nosotros tenemos que tener una especie de muerte simbólica para potenciar la vida yo recuerdo dos películas que a mí me marcaron una para mal y otra para para bien la para mal fue la sociedad de los poetas muertos que fue como una un boom que muchísima gente dijo que era fantástico se hicieron notas y notas y notas y yo dije yo no puedo creer acá y lo que se pide es repetir un modelo de una persona que le sirvió a él y después fue tan peligroso que hasta se suicidó uno de los alumnos y se echaron al profesor y todo siguió exactamente como estaba ah no esto como puede ser esta enseñanza que es subirse sobre los jupitres romper los libros no esto no es realmente enseñar al mismo tiempo se dio una película que se llamó el maestro de músico de Van Damme muy desapercibida por el medio y que bueno era un profesor de música que enseñaba ópera a dos cantantes dos intérpretes y bueno y en realidad es todo un recorrido para que se encuentren ellos mismos y que realmente los deja solos deja solos al final y y en en la película se muere realmente estoy escoliando la película por si alguno la quiere ver pero bueno se muere en la realidad pero lo que da lo que significa es una muerte sin poder el maestro se tiene que morir para que se siga hacia adelante o sea con cada uno dándole el color que y por último ya termino y de verdad les agradezco profundamente que estén aquí los dos decanables que todos los conocen no los voy a mencionar y este al decano de la facultad de psicología por estar presentes en un momento importantísimo para la facultad porque se están erigiendo desde el desde el orden docente el o la de gana y muchas gracias a todos muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a ustedes también quería agradecer también a quienes hicieron posible este encuentro la facultad de psicología primeramente nuestro equipo en el SICPE nuestra secretaria Miranda Alemán personal de la la intendencia los funcionarios así que bueno ahora tenemos un pequeño lunch para compartir con ustedes y volvemos ahora unos 30 minutos para la conferencia del profesor Gallar para dar cierre a nuestro encuentro muchas gracias 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 a todos y todas por la presencia vamos a dar inicio a la conferencia de nuestro aniversario del SIGPEP gracias a ver si los compañeros que están ahí en el en el lanche se pueden arrimarse entonces ehm agradecer también a quienes me acompañan acá en la mesa que nos vamos a estar trabajando acá en equipo para la ehm operación de la de nuestra conferencia que va a ser eh brindada por el profesor George Galliard voy a hacer ahora una pequeña introducción a el profesor el profesor de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de… Francia fue director del departamento de formación y situación profesional de dos mil doce dos mil dieciocho responsable del dispositivo de formación a partir de la práctica desde dos mil siete responsable del Diploma Universitario de Análisis de la Práctica y responsable de la Red Internacional Interuniversitaria Grupo y Vínculos Intersubjetivos. Es autor de diversos artículos, libros y capítulos de libros, un currículum muy extenso a lo cual yo preferí concentrarme en estas pequeñas líneas. Entonces, este es un evento que fue, la verdad que fue una enorme aventura poder traer al profesor Gallar y un esfuerzo interinstitucional de la cual estamos participando la Facultad de Psicología con el Centro de Investigación Clínica en Psicología, el SICPE, la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, APIA y la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica al PCD. Vamos a trabajar, primeramente el profesor va a hacer su presentación. Nosotros tenemos la traducción de la presentación en un texto que vamos a proyectar acá atrás con la traducción de Jacqueline Lafitte. Y enseguida vamos a tener ahí un pequeño espacio de intercambio con preguntas que también vamos a contar con la traducción de Dora y Jacqueline. Así que bueno, paso la palabra, George, Merci Goku, y bueno, una buena conferencia para todos. Y bueno, se dice buenas tardes. No sé, buenas tardes, y después de la noche. Ya estamos en un horario que se puede considerar ambas posibilidades. Entonces, yo voy a hablar en francés, pero mi español no es suficiente. Hablaré en francés porque su español no es lo suficientemente bueno. Entonces, por eso, disculpas por el esfuerzo que le va a corresponder a ustedes, escucharlo, hablar en francés y leer el texto en español. Y bien entendu, yo soy honorado de ser en lien con este paso de la traducción 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 de la traducción. Y por supuesto que para él es un honor estar aquí en este momento donde, por lo que entendió, se conmemora un periodo donde los profesionales han dedicado años a su trabajo. Y agradezco también mucho a Daniel por organizar este evento y a nosotros. Gracias. Ahora, ¿vos habéis visto el texto de mi intervención? El título es, en español, ¿cómo se dice? Entonces, si ustedes ven el título, es el título. La violencia y el trabajo de cultura. El título es Violencia y el trabajo de cultura. ¿Con un subtítulo, cómo se dice? Con el subtítulo. Subtítulo. Poner a trabajar lo femenino de ligazón. Que dice, poner a trabajar lo femenino de ligazón. Se dice, este trabajo en los equipos profesionales. Va a hablar del trabajo en los equipos de profesionales. Entonces, voy a leer la conferencia y ustedes pueden leer el texto. Y si algunas cosas no son claras, puedes preguntar sobre ello. La question de la violencia, ¿cuál es la función de la violencia? La violencia, ¿cuál es la función de la violencia? La cuestión de la violencia, ¿cuál es la función de la violencia? Y cada sujet se debe de composar. Y es ya un postulado. Lorsqu'on évoque el concepto de violencia, el es de coutume de decir que dérive de la racina bios. Bios, ¿cuál es la vida? Entonces, la violencia, ¿cuál es el lien directo con la vida? Bueno, yo no sé si mis comentarios, en plus del texto, ¿cuál es el lien directo con la vida? Es la misma raíz. Nosotros tenemos un libro mythico, que nos raconte el mito de la créación. Y ya, al nivel del libro de la jeunía, y el libro de los comienzos, tenemos un mito, que es el mito de Cainé y Abel. Y es bien que se nos rappele, ya en este texto original y originel, que desde el aube de l'humanidad, desde el aube de l'humanidad, el consentimiento a la presencia del semblable no es no un acquis, sino una conquista. La historia nos apprend que esta conquête, no es jamás pérenne. Y nos podemos verificar fácilmente cómo las civilizaciones traversen cicliquemente des moments de pur barbarie. Y que el récent XXe siècle y la actualidad en Europa de la guerra en Ukraine nos permiten de saber que este deschénamiento, deschénamiento de barbarie, no se juega ailleurs, en cualquier contrergointaine donde podríamos projeter le négatif radical, pero que nos concernen todos, cada uno de nosotros, al más près. A ces deschénamientos de violencia, consuite des temps de ressaisie, de ressaisie humanisante sous le sceau d'un « non camas », puisque c'est la terminologie en français « plus jamais ça ». En l'espace de quelques décennies, le renoncement au meurtre, ce sursaut de prise en compte de l'altérité, ce travail d'inclusion sous le registro des Rosses, il se délie à son tour. Les nouvelles générations, donc chaque nouvelle génération est aux prises avec de nouvelles données sociales et ces nouvelles générations ne veulent rapidement plus rien savoir des limitations qui sont issues des alliances construites sur les ruines de l'histoire qui les ont précédées. Vous voyez que le « non camas » s'est fait suite à un déchaînement de la violence, donc à une destruction, et c'est sur cette ruine de l'histoire que nous construisons des institutions. Chaque sujet exige de participer à la marche du monde, est de poser plus ou moins sa marque sans être encombré par le poids du passé et le poids de la généalogie. Et il cède alors cycliquement à la tentation de l'auto-engendrement, la tentation de la table rase, tabula rasa. Il devient simultanément sourd aux toujours nouvelles formes qui sont prises par Thanatos. Le Thanatos, c'est le mortifère et le meurtrier, et aux actualisations de la barbarie, voire à son retour à grande échelle. Nous sommes, me disent certains, au seuil, effectivement, d'une prochaine guerre qui pourrait être une guerre totale. Bon, on va essayer, je vais essayer de ne pas trop plomber l'atmosphère ce soir, quand même. Alors, pour nous mettre en position de penser autour de cette notion de violence, il est essentiel de rappeler que face à cette immense question, nous avons à prendre en compte un double éclairage. Il y a d'une part une référence à la métapsychologie freudienne, c'est-à-dire au nouage entre Eros et Thanatos, entre pulsions de vie et pulsions de mort, pulsions de destruction et pulsions de mort. Et d'autre part, nous avons aussi à prendre en compte la sociologie marxiste, bourdeusienne, et plus près de nous, au travail en Amérique du Sud, de Paulo Freire, et du côté de l'Afrique, du côté de l'international, actuellement, d'Achin-Membe, et aux penseurs de la négritude, dans la mesure où nous sommes aussi dans un continent, un sous-continent, où la question de la négritude a été une question centrale, relativement, bien entendu, à l'esclavage. Et donc, les penseurs de la négritude, ils nous aident à penser la violence des rapports de domination, des rapports d'assujettissement, mais vous voyez, tout comme la sociologie bourdeusienne, la sociologie marxiste. Si on ne fait pas ça, alors, on est toujours en menace que la dynamique soit rabattue en une terrible simplification. C'est une expression de Paul Václavitch que j'aime bien, c'est-à-dire que nous avons tendance, face à la complexité, de terriblement simplifier. Simplifier, bien sûr, la complexe dynamique de la violence et de la rabattre sur une de ses scènes. C'est-à-dire, soit de la rabattre du côté des rapports socio-historiques de pouvoir et de domination. Vous voyez que dans ce cadrage, il n'est pas possible d'entendre la manière dont les sujets participent activement à ces dynamiques ou, à contrario, un cadrage qui n'entendrait que la scène psychique, c'est-à-dire l'emprise et l'aliénation psychique, et qui passerait outre aux rapports sociaux et aux dynamiques d'aliénation économique et sociale dont elles sont aussi le lieu. La psyché, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit de groupe, et le social historique se structurent l'un l'autre ou, on peut dire, l'un par l'autre dans une configuration récursive, c'est-à-dire dans une construction où les sujets fabriquent du corps social, qui fabrique des sujets, qui fabrique du corps social, qui fabrique des sujets. Vous voyez, il faut vous donner à entendre cette récursion. La notion de violence, elle recouvre donc une pluralité de sens et sa perception, sa caractérisation varie selon les époques. Ce qui est désigné comme violence relève de l'éprouver, éprouver d'un sujet ou éprouver d'un groupe, en corrélation avec les normes sociales qui sont en cours. Et pour s'en convaincre, il suffit d'examiner l'évolution de la manière dont on fabrique les sujets. Un sujet, ça se fabrique. C'est une expression de Pierre Lejean. Les hommes ont longtemps été préparés, par exemple, les hommes ont longtemps été préparés à verser le sang afin de protéger quelques territoires, voire la mère patrie. Et en faisant ça, vous voyez qu'ils étaient éduqués à être, alors on dit bien sûr des guerriers, mais ça veut dire aussi des meurtriers, dans le cadre de la rythmicité des guerres qui scandait l'histoire des différentes nations. De manière corrélée, il est possible de jeter rétrospectivement un regard sur la condition des femmes, sur celle des minorités sexuelles, des travailleurs pauvres, du statut des enfants pour réaliser que les rapports d'emprise et les rapports d'assujettissement n'en finissent pas de se modifier. On évoquait dans un séminaire ce matin, non c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, les deux dates pour vous importantes qui sont donc la date de commémoration de la disparition et de la fin de la listature et vous disiez aussi l'autre date importante qui était la date de la journée de la femme. Donc, quelque chose qui... En un seminario que estuvo dando se recordó comme fechas importantes la commémoration que se fait tous les 20 de maio par la marcha de silencie et la ficha de la marcha pour le féminisme. Vous voyez bien que ça dit bien comment il y a des évolutions radicales dans la structuration sociale, c'est-à-dire dans la fabrique des sujets et dans la fabrique des identifications. Estos son exemple de las alteraciones que podemos observar à partir del proceso de cambio en la sociedad. Je vais revenir au texte. L'histoire peut être considérée donc au prisme de la violence, de l'aniénation et de la domination et dans la fluctuation du rapport à la figure de l'altérité et bien entendu du rapport à la figure de ceux qui incarnent ces figures dans un temps donné et parallèlement du rapport à l'incéssant travail d'humanisation donc au travail de culture dont elle est le lieu. Le travail de culture c'est l'expression « Kulturarbeit » chez Freud qui a été repris et développée par Nathalie Salzman Le travail de culture c'est le même que la culture « Kulturarbeit » c'est le même temps. On peut rappeler que nos vieilles nations européennes alors je ne parle pas pour vous je parle depuis mon point de vue évidemment elles doivent leur essor économique à la mise en place de la traite nécrière à l'esclavage c'est-à-dire un système qui pendant des siècles a dénié le statut d'humain à des milliers des millions de sujets. C'est cette même radicalité qui consiste à supprimer à l'autre son statut d'humain qui préside à la violence meurtrière des guerres et des massacres pour pouvoir tuer un ennemi il faut au préalable l'inscrire dans la catégorie des hommes tuables c'est-à-dire décréter qu'il y a une catégorie des hommes tuables qui est une expression de Giorgio Agamben Les génocides et les actes terroristes sont à cet égard paradigmatiques de cette réduction de l'autre vous voyez les nazis quand ils parlaient des juifs ils parlaient du morceau les nazis quand ils se référent à les judyaux ils parlaient du morceau au Rwanda avant le massacre ils ont catégorisé l'ensemble des gens qui allaient être massacrés comme des cancres là et en Rwanda avant le massacre ils nombraient les personnes qui allaient à la mort avec la parole de cucarachas et bien entendu Daesh a fait de nous occidentaux des infidèles et pour Daesh nous sommes les infiègues la violence elle interroge donc fondamentalement le statut qui est accordé par le sujet et ou par un groupe social à l'autre à l'étranger aux non-familiers et oui en proportion du sentiment de sa propre identité et avec la terreur que cette identité elle soit altérée qu'elle soit contaminée et de façon corrélative avec la fragilité des repères identificatoires qui sont offerts par un contexte socio-historique la question de la violence elle ouvre donc le champ même le champ du même et du différent de soi et de l'autre de l'inclusion et de l'exclusion elle est en prise directe avec les sous-bassements archaïques de la psyché dans le même temps où elle touche à la constitution des groupes sociaux au travers de la limite qui les définit et qui définit dans le même temps l'ailleurs le dehors le nom même l'altérité quelques autres repères relativement à ce que on peut inclure sous le terme de violence je souligne de façon complémentaire que penser la violence qui caractérise la période dans laquelle on se trouve cela constitue un véritable défi de penser compte tenu de la complexité de la multiplicité des dimensions qui sont en jeu et de l'absence de la visibilité des transformations en cours vous voyez que dès que le mot violence est prononcé nous sommes instantanément mobilisés dans nos affects et la raison elle est mise hors jeu de façon quasi réflexe nous sommes tentés de nous placer dans une position de revendication en lien immédiat avec ces violences dont chacun de nous nous aurions été victimes au fil de notre histoire à partir de ce que l'autre nous a fait ou à partir de ce que l'autre aurait dû faire et qu'il n'a pas fait mais que l'autocentration narcissique des sujets est toujours à même d'occulter la violence générée par les multiples liens auxquels chacun de nous nous participons dans un monde massifié comme le monde actuel la crainte est celle d'une dédifférenciation face à laquelle chaque sujet tente de se constituer une place de se construire une place dans le contexte social alors je vais parler bien entendu là aussi de la France le chômage est devenu endémique on a du chômage qui persiste envers et contre tout ceci pour dire que le monde n'offre plus de perspectives de réalisation professionnelle à l'ensemble des sujets qui constituent notamment la France et vous voyez que ça présuppose la constitution d'un rapport entre les sujets ça va constituer un rapport entre les sujets sur le mode de la lutte une lutte de tous contre tous c'est-à-dire une compétition généralisée et de Goldjack il parlait de la lutte des places non pas la lutte des classes mais la lutte des places la période contemporaine elle déconstruit le contrat social et le contrat narcissique donc ces contrats qui ont été des modalités de liens qui ont été bâtis du moins en Europe au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en s'adossant aux idéaux qui ont été les idéaux de la résistance et aux multiples mouvements de solidarité auxquels ces contrats ont donné lieu bien entendu ici il faut que vous conjuguez la manière dont vous avez vous-même construit vos contrats sociaux et vos contrats narcissiques une des dynamiques qui est en jeu aujourd'hui c'est celle d'un monde qui n'en finit pas de produire de l'exclusion on a affaire à une mutation des arrière-fonds et vous voyez ces socles subjectifs et sociaux qui servaient de cadre à la construction des sujets et à la mise en place d'un vivre ensemble ces cadres ils ont été délogés de la position silencieuse qu'ils occupaient précédemment et ils permettent plus au sujet de trouver des adossements indispensables à ses identifications et à sa construction identitaire on est là aux prises avec un bouleversement des métacales un affaiblissement voire un effondrement des garants métapsychiques et des garants métasociaux vous avez reconnu les terminologies de René Cahès et de Touraine cet effondrement il précipite les sujets dans le fantasme d'un retour à un chaos morcelant et dédifférenciateur le statut de la vérité c'est-à-dire le statut d'une vérité suffisamment partagée d'un consensus qui soit même de faire socle et de permettre la construction du livre-ensemble tout comme l'appui sur une temporalité qui est vectorisée entre le passé et le futur ces assurances actuellement ne sont plus de mise quelques repères relativement au fonctionnement psychique pour aller plus avant dans cette réflexion il nous faut ici poser quelques repères relativement au fonctionnement psychique plus un sujet s'éprouve dans un sentiment d'insécurité et plus il régresse vers des modes de fonctionnement archaïques de la psyché pour prendre un exemple on peut prendre l'exemple de la pandémie qui peut nous aider à entendre cette régression du fonctionnement psychique et de l'éclosion de théorie complotiste vous voyez où un certain nombre de gens ont perdu la raison à l'occasion de ces confinements les complotistes il n'y a plus aucun lien entre la réalité et ce qui était mis en ce qui était proposé comme explication c'est-à-dire qu'il y a une mise en doute de toute parole référée on peut dire à un socle commun une vérité partagée donc on va dire aussi à une approche de la science en tant qu'elle donne une base partagée et un certain nombre de gens se sont donc réfugiés dans les fake news c'est-à-dire vous voyez ceux qui fonctionnent en vase clos au sein de réseaux sociaux et évidemment tout ça avait la visée de tenir à distance l'angoisse que le spectre d'une mortalité de masse remettait à l'ordre du jour au début du Covid on pensait que le Covid allait être effectivement allait déclencher une surmortalité au niveau de l'espèce humaine pardon ces registres avec Pierre-Roulani on peut les caractériser comme étant originaires vous voyez il radicalise un mouvement où le rapport au monde de l'infance donc l'enfant avant le langage va devoir soit prendre en soi soit rejeter hors de soi c'est la manière dont Pierre-Roulani caractérise l'archaïque et pour mieux entendre de ses mouvements dans un autre champ lexical je citais dans mon texte le linguiste bienveniste qui éclaire le fondement du lien entre le sujet et l'étranger je dois ça à une de mes doctorantes et il souligne que les termes d'hospitalité et d'hostilité ont la même racine c'est-à-dire que vous voyez que hospitalité et hostilité ont la même racine c'est-à-dire qu'on retrouve au cœur de la dynamique entre le sujet et l'autre on se retrouve à cet endroit-là vous voyez et cet autre avec qui il faut sans cesse composer celui dont la rencontre suppose la possibilité d'être altéré c'est-à-dire dès qu'on va rencontrer un autre on prend le risque d'être altéré par l'altérité de l'autre et donc cet autre le travail c'est bien la question de comment nous allons accepter de nous identifier c'est-à-dire de prendre en nous donc d'accueillir d'accueillir chez soi c'est ça l'hospitalité de l'accueillir dans la rencontre ou bien celui qu'on va considérer comme devant être tenu hors de soi être rejeté être refusé et ça peut prendre bien sûr l'apparence de l'indifférence ou celle de l'hostilité cet autre y devient alors le lieu de l'exclusion et potentiellement la cible de la violence mortifère et meurtrière dans notre quotidien l'idée de violence elle est banalement assignée aux agir destructeurs à ce qui est éprouvé sous le mode de l'effraction de l'intrusion traumatique ou de l'abandon du désinvestissement du mépris du rejet du refus vous voyez qu'avec ce registre de la violence on est dans ce que Pierre Aulani à nouveau désigne comme violence secondaire d'ailleurs c'est une violence qui attaque l'altérité qui déconstruit l'ordre symbolique et qui se développe à partir des excès pulsionnels qui donnent pièce au mortifère d'un excès de liaison qui mène à la fusion confusion donc vous voyez on peut dire ici à l'emprise incestuelle et incestueuse à l'excès de déliaisons où se déclinent l'ensemble des figures de la destructivité et d'humeur il y a en effet un registre de la violence qui lui est instituant et que Pierre Aulani caractérise comme violence primaire cette auteure elle parle également à cet endroit de violence de l'interprétation c'est le titre de son maître ouvrage de 75 pour ceux qui connaissent un peu cette pensée cette violence elle est mise au service de la symbolisation et elle conduit à arrimer le symbolique le sujet dans le registre du symbolique et elle contribue à nouer les pulsions les pulsions de vie dans leurs aspects de liaisons et d'investissements vont devoir s'intriquer aux pulsions de mort chacune de ces deux chacun de ces deux pôles va limiter l'hégémonie potentielle de l'autre pôle on est aussi en danger dans un excès de pulsions de vie que dans un excès de pulsions de mort ce terme désigne en effet le processus de fabrique des sujets ce processus qui assigne un sujet dans un nom dans une place au sein d'une génération dans une sexuation et plus largement au sein d'un groupe social une telle assignation ne produit de tels effets instituants que parce qu'elle est mise en œuvre dans une relation suffisamment respectueuse du sujet c'est-à-dire dans une relation où l'ambivalence des mouvements parentaux est suffisamment tempérée c'est-à-dire où la haine et l'amour sont suffisamment tramés pour ne pas agir à l'insu du parent qui sont eux en position d'accueillir un nouveau-né ces assignations elles peuvent être en effet mutilantes ou insuffisantes je peux faire référence ici à l'expression de Winnicott sur une mère suffisamment bonne vous voyez qu'à la place on peut avoir effectivement la catastrophe de l'amendance dans le texte merci c'est-à-dire vous voyez que l'enfant est dans une position initiale de dépendance absolue de dépendance vitale à l'autre et à cet endroit-là il peut être pris dans une position d'abandon c'est-à-dire ne pas être investi voire effectivement d'être investi sur le mode meurtrier de la maltraitance ou de la confusion incestueuse incestuelle en tout cas négatrice de son altérité alors en appui sur cette différenciation je peux avancer une hypothèse relativement à la violence qui spécifie notre monde actuel les sujets contemporains ils refusent la violence instituante ceci sous le couvert d'une liberté qui est posée comme une valeur absolue au risque de passer outronnouage entre le sujet et l'altérité et vous voyez que si une telle valeur a été une conquête historique à la suite des philosophes des Lumières de la révolution démocratique elle est de nos jours étroitement corrélée aux extrêmes du libéralisme là où le capitalisme n'en finit pas de dévorer le monde de détruire le vivant dans un refus de toutes limites les sujets sont chacun de nous est aux prises avec la tentation de se passer de l'autre de le réduire au service de leur propre jouissance qu'on peut dire jouissance phallique narcissique mortifère alors je me demandais si le slogan nombriliste d'une célèbre marque de cosmétique est arrivé jusqu'à vous très bien alors vous voyez qu'il nomme au mieux cette tentation parce que je le vaux bien vous aurez reconnu le slogan d'une des fortunes françaises donné comme ça à entendre ce que je fais je vais l'argumenter sous ce registre de je le vaux bien vous voyez que c'est le primat d'une nombril vous voyez que ces formulations elles concernent le sujet contemporain du côté d'une radicalisation des processus auxquels on a affaire mais ça permet de leur donner des phrases comme ça ça permet de donner de la visibilité à ces tentations-là à ces dérives-là le sujet il se situe sur un gradient entre la prise en compte de l'histoire avec un grand H il y a l'histoire qui nous dépasse et de nos histoires singulières où nous nous devons à un mouvement d'appropriation de ce qui de cette histoire nous constitue au risque de l'emprise et donc on va osciller entre ce travail de transformation d'appropriation subjective et un ne rien vouloir savoir de cet héritage ne rien vouloir savoir de la dette d'altérité dans un refus qui permet au sujet qu'il se donne l'illusion de réinventer le monde sans avoir à le tenir de quelqu'un d'autre une telle illusion de participer à la création du monde elle est bien sûr peu ou prou indispensable à la construction du sentiment de continuité d'existence pour reprendre là aussi une formule de Winnicott et que ce sont les mouvements de création qui nous permettent en tant que sujet de nous éprouver vivants de nous éprouver dans une puissance d'être mais le risque alors c'est toujours le risque de la clôture narcissique là où ces sujets ils s'expérimentent simultanément ils s'expérimentent pardon simultanément dans l'ouverture de l'altérité et dans la capacité de se lier et d'investir de l'autre alors j'ai posé un bémol on peut essayer de poursuivre l'exploration de ce qui apparaît comme un des grands syndromes contemporains la prétention de tout sujet à être tout une expression de Georges Bataille et je souligne à cet endroit là que la tentation est d'autant plus présente que le sujet il est menacé de n'être rien dès lors qu'il lui faut trouver par lui-même ses propres repères identificatoires à partir duquel il va bricoler de l'identité une telle prétention à être tout elle relève d'une position narcissique phallique lorsqu'elle ne se conjugue plus dans un lien dans le lien pardon dans un féminin de liaison dans une ouverture à l'altérité elle fait courir le risque de la mise en place d'un monde sans autre cet autre étant réduit à une fonction utilitaire au service de la jouissance mortifère du sujet parmi les mutations en cours qui ont une valeur paradigmatique on peut mentionner celle qui permet désormais à un sujet de pouvoir faire fi de sa bisexualité psychique la peur freudienne c'est nous sommes tous constitués dans une bipolarité psychique ça c'est un postulat freudien bon il faut dire c'est un postulat freudien tous nous sommes constitués en base à une bipolarité sexualité bisexuelle et pour le temps c'est vous voyez que la mutation en cours donc je dis être paradigmatique c'est le fait que le sujet peut faire fi de ce travail là travail relatif à la sexualité psychique et se réassigner dans sa sexuation sous la revendication qu'il n'aurait pas été incarné dans un corps qui correspondrait à son vécu une telle possibilité de changement d'identité sexuée elle doit tout de même transiter par le social puisqu'il va bien falloir que à la fois le champ du médical intervienne du côté chimique et chirurgical pour modifier les équilibres biologiques du corps et vous voyez que la tentation elle témoigne d'une radicalisation d'une auto-assignation d'ailleurs le vécu du sujet il vaut alors comme une justification de la demande que le sujet va adresser au social dans une tentative de se réengendrer donc je vous signale ça comme bien sûr le paradigme de la mutation de nos sociétés sous le primat d'une auto-référence narcissique et du vertige que ça entraîne je vais venir du côté du groupe professionnel de la question de la limite et de la question du besoin de l'autre voilà voilà donc c'est dans ce contexte que c'est un contexte d'un sujet qui est surexposé à la tentation phallique narcissique donc nous sommes tous avec la tentation d'être étouffés par notre nombril d'une expression d'un écrivain mozambicain Miyakuto que j'aime beaucoup et ceci à hauteur des fragilités identitaires que nous avons désormais c'est donc c'est à partir pardon d'un tel contexte d'une surexposition et d'une fragilité identitaire qu'on a désormais à penser les mises en groupe c'est en effet à partir du travail de la limite de la sortie d'une position toute qu'il est possible de penser un socle minimum du vivre ensemble et spécifiquement du travail d'équipe dans son travail groupal chacun des sujets se doit de partager sa limite c'est à dire de partager son impossibilité à être un professionnel qui soit même de solutionner et d'accompagner toutes les situations vous voyez à contrario lorsque dans les équipes l'un ou l'autre des sujets se met en place d'omnipotence ils menacent la globalité et cela peut conduire à la destruction des collectifs de travail et ça d'autant plus facilement que les dérives procédurales ne tolèrent pas ou ne tolèrent plus de ne pas savoir y faire ne pas savoir y faire dans le lien et ne supportent pas de mettre en place du creux c'est à dire ne supportent pas de mettre en place du féminin de liaison un mot autour d'institution en tant que scène psychique et politique au travers des institutions nous avons affaire à des processus instituants ces structures les institutions elles produisent des sujets institués on le disait tout à l'heure et donc des assignations de place de rôle de fonction une institution ça institue du sujet et vous voyez que l'institution on peut dire l'institution de la famille l'institution de l'état et l'institution ces établissements où nous travaillons et qui contribuent à nourrir donc vous voyez que ces assignations elles contribuent à nourrir l'identité des professionnels en leur permettant d'y jouer leurs identifications professionnelles ça c'est pour les professionnels et au niveau des différents usagers en les accueillant et en travaillant au remaniement de leur part psychique en souffrance d'adresse pour tout sujet c'est sa reconnaissance par l'autre par le miroir de l'autre qui est la source d'identification donc être ensemble permet les jeux identificatoires dans la construction de sa position de professionnel chacun des sujets doit procéder à une double validation il doit valider le fait que le groupe des pères de ses collègues le garantit d'une place et que cette place est une place parmi d'autres elle est donc soumise à la loi et dans le même temps le sujet peut être assuré que sa place est tout à fait singulière et spécifique il doit simultanément valider le fait que les collègues en poste notamment en poste de responsable sont en position de représentant et donc de garant garant qu'il y a une différence ceci au bénéfice du groupe c'est une telle attribution qui préserve chacun d'une tentation d'omniprésence d'omnipotente d'omnipotence pardon celle qui dans le fantasme permet d'occuper toutes les places au risque d'une confusion incestueuse incestueuse et mortifère et d'une mise en faillite de la subjectivité vous voyez dans les conférences chez les psychanalystes c'est toujours de bon ton de citer Freud donc je vais citer Freud donc en 1930 donc malaise dans la culture Freud a magistralement énoncé l'indispensable vous voyez des pactes et des contrats et il a parlé à cet endroit de quoi de renoncement pulsionnel il nous dit que c'est le renoncement pulsionnel qui garantit la culture armarique le travail de culture et que ça n'est rien d'autre que la donc vous voyez la manière de désigner un troc au cours duquel les hommes échangent une satisfaction donc ça c'est Freud dans le texte les hommes échangent une satisfaction pulsionnelle immédiate contre la sécurité dans le lien c'est à dire une position hors d'un tout qu'on peut dire un tout phallique où s'indique une liaison où s'indique du fraternel où s'indique du féminin seul vous voyez la sortie d'un tout phallique rend possible la construction d'un espace de confiance c'est à dire d'un espace de repos tout sujet dans l'émergence de sa subjectivité dans son appropriation du monde il a besoin d'être assuré d'un fond sur lequel il va pouvoir s'adosser et le partage d'un socle de vérité c'est la condition de la constitution du sujet le troc dont nous parle Freud il inclut donc une composante identificatoire et identitaire celle qui se met en œuvre au travers des affiniations et des appartenances les institutions qui travaillent à inscrire les sujets dans une socialisation tempérée le travail social le soin etc elles sont frappées de plein fouet par les dérégulations par les restructurations par les transformations des règles du jeu qu'elles instaurent on est dans un moment où l'inflation sécuritaire soumet ces institutions à une multiplicité des procédures et des contrôles je ne pourrais citer des collègues mais je ne veux pas ceci sous le couvert d'une exigence de transparence c'était Jean-Pierre Pinel qui nous a proposé de regarder les choses comme ça les responsabilités de chacun des acteurs sociaux doivent être clarifiées dans cette modalité de travail afin qu'on parvienne à une traçabilité sans faille comme pour tous les produits dans une société qui serait d'une société sans risque une telle exigence elle détruit les rapports de confiance qui avaient cours précédemment qui auparavant étaient construits entre le social les tutelles et les institutions qui s'occupent donc le travail social le médical etc. elle attaque les configurations groupales elle détruit l'intermédiaire elle détruit ce registre articulaire qui est indispensable aux régulations sociales tout autant qui est indispensable à la conflictualité psychique les rivalités elles ne trouvent plus de scène où se jouer dans une scénarisation qui permettrait de les tempérer l'omnipotence et la violence prédatrice sont alors mises en chauffe l'ensemble de ces composantes elle libère l'hybrise et elle pousse le sujet à la démesure narcissique il en résulte que la rivalité meurtrière peut se donner libre cours et entraîner une dérégulation de la prédation ceci le conduit à une inflation de la suspicion chacun de nous devient suspect à partir de la destruction des liens de confiance le lien le don de confiance pardon c'est le paradigme du don et le sujet n'a pas d'autre manière de faire il n'a pas d'autre voie que celle de donner ou de refuser sa confiance à l'autre une telle hypertrophie narcissique menace les appartenances collectives elle affaiblit l'acceptation de l'effort qui est requis de la part de chacun de nous pour investir autrui l'utilitarisme et la logique gestionnaire qu'il met en oeuvre s'opposent à la sociabilité primaire détruisent ces liens fondateurs de l'humanité de l'homme qui sont caractérisés par le don don de reconnaissance don de confiance don de présence donc je viens de souligner comment le contexte social actuel il potentialise les dynamiques de prédation et de rivalité meurtrière ce sont de vieux démons avec lesquels chacun de nous nous devons composer dans notre travail d'humanisation face à cette menace il est important de se rendre attentif à la manière dont les groupes professionnels construisent des liens suffisamment sécures des liens qui procèdent d'un travail d'inclusion où se conjugue précisément une conflictualité vivifiante c'est-à-dire un mouvement simultané d'unification et de différenciation pour que la rivalité transite d'un registre mortifère et là où elle s'enracine à l'archaïque et dans les mouvements d'omnipotence qui sont tapis dans l'archaïque pour qu'elle transite de ce registre mortifère dans ce registre de rivalité tempéré qui lui est caractérisé par une compétition et une émulation dynamique et la mise en place d'une conflictualité donc d'un accord la conflictualité je vous rappelle c'est un accord sur le fait qu'on est en désaccord il y faut un double nouage il faut nouer le narcissisme de chacun au narcissisme groupal dans les équipes selon les axes diachroniques et synchroniques c'est-à-dire l'histoire et l'expérience qui s'y est construite et les configurations relationnelles d'un moment donc il y a ce nouage là qui est un nouage indispensable et un deuxième nouage qui est le nouage du narcissisme groupal à une créativité qui prenne pour matériau sa centration sur la négativité qui caractérise les symptômes dont s'occupe l'institution c'est en effet la créativité qui est développée à l'endroit d'un trouble singulier dont l'institution a choisi de s'occuper qui spécifie un groupe pardon qui spécifie une équipe et qui fait la notoriété la reconnaissance d'une institution ou d'un service c'est-à-dire qu'on sait que tel service prend très bien en charge tel type de patient etc. donc c'est au travers d'un tel processus qu'un groupe institué reconduit ce travail de culture la culture arbeite c'est-à-dire propose à chacun de renoncer à l'omnipotence en échange de la puissance de transformation et de la puissance de créativité d'un groupe si comme Jean-Claude Rouchy nous l'a proposé le groupe et bien cet échelon articulaire entre le sujet et le socius les groupes professionnels y constituent pour tout sujet une groupalité obligée les équipes professionnelles sont ainsi un des maillons intermédiaires où se fabriquent de l'être ensemble elles sont autant d'espaces où la rivalité phallique et narcissique peut trouver à se conjuguer avec des positions de co-étayage et elle peut trouver à se mettre au service du narcissisme groupal en se mettant de façon créative au service des usagers les sujets peuvent alors passer donc les professionnels peuvent alors passer d'une groupalité obligée à une groupalité consentie si les dynamiques de rivalité ne sauraient être éludées on ne peut pas se passer des dynamiques de rivalité on peut par contre se rendre attentif aux scènes qu'une institution va mettre en place pour que la conflictualité puisse se développer c'est-à-dire interroger l'exigence l'existence pardon et l'utilisation des espaces et des lieux où chacun des sujets va pouvoir remettre en scène ces dynamiques intrasubjectives dans leur nouage intersubjectif et utiliser son ambivalence donc je fais référence ici aux espaces auto-réflexifs identifiant que sont les groupes cliniques les groupes d'analyse de pratique la supervision les espaces de formation les espaces de réflexion sur le projet etc. le travail psychique qui incombe aux groupes professionnels consiste à unifier unifier ce qui n'en finit pas de se dédier ce qui n'en finit pas de s'éroder de se morceler de se désidentifier ces identifications elles sont potentialisées par les charges d'affaires qui transitent à partir des usagers et procèdent en outre d'un refus des identifications fraternelles et sont orales faire équipe a contrario ça suppose cette reconnaissance d'une parité le registre d'Ipien il doit être simultanément il doit simultanément trouver à s'incarner pour que l'unification soit possible l'unification possible soit marquée du sol de la différence et qu'il y ait ou existe une deuxième barrière de protection face au chaos confusionnant que l'archaïque du symptôme n'en finit pas de présentifier et vous voyez que c'est d'être assuré de sa différence et de ses liens de co-étayage c'est à partir de là que chaque professionnel peut alors se prêter aux usagers c'est-à-dire faire oeuvre d'un féminin d'accueil et s'investir dans le lien il s'agit là à mon sens de la seule modalité qui est à même de produire du soin de produire de l'accompagnement de produire de l'apprentissage etc je vous remercie pour votre attention de l'accompagnement de l'accompagnement de l'accompagnement de l'accompagnement así que no se entendió. Quería comentar que esta conferencia es como un broche, un resumen y una confirmación de todo lo que trabajamos en los dos seminarios, en el seminario de ayer de tarde y de hoy de mañana, porque muchas de las preguntas de las incertidumbres quedan en esta conferencia como más claras y más expresadas conceptualmente, me pareció. Bueno, pero quiere que vengan las preguntas. Yo puedo empezar. Fue muy esclarecedora la teorización sobre el trabajo del equipo para una experiencia que tenemos acá en la facultad con el profesor Michel de Barboury. Nosotros trabajamos con una investigación sobre el femicidio y el impacto en la trayectoria de vida de los hijos. Y para eso tenemos acá en el SICPE tenemos un grupo interdisciplinario, trabajamos con abogadas, con asistentes de trabajadoras sociales y hemos escutado las historias de muchas personas que han perdido una mujer a manos de una pareja o una ex pareja. Entonces yo me quedé pensando en esta doble protección que vos terminabas, para mí hizo mucho sentido, no sé Michel como lo viste, pero ante tanto dolor, un terror innombrable, el grupo de investigación funciona como un espacio de metabolización, como una piel para amortiguar el impacto del contacto con estas realidades. Y la pregunta en realidad que me queda resonando es algunas inquietudes que nosotros todavía no hemos logrado comprender de este fenómeno y que son importantes en las etapas siguientes en las etapas siguientes de la investigación que se refieren a un modelo, un dispositivo de atención a los hijos, a los niños. Cuestiones como por ejemplo, menos de un cuarto, un 25% de las mujeres han hecho denuncias por su violencia, menos de un cuarto, 25%. Es cierto, es decir, que Kanye. Es decir, la policía. La mujer fue denuncias por la situación de violencia, antes de la mamá, Y luego del hecho, también es muy frecuente que el hombre se suicide también. Entonces, genera a los niños esta situación. Nosotros usamos el concepto de doble orfandad. Son huérfanos de madre, pero también de padre, que aunque no se haya suicidado, nosotros entendemos que, desde el punto de vista psíquico, ha renunciado a su lugar masculino, para usar un poco las definiciones que vos usas. No sé, quería, me gustaría plantear esto como una pregunta, como qué consideraciones se podría plantear en torno a eso. Si ustedes tienen alguna pregunta, podemos, o si no, intercalamos con las respuestas. Porque si no, no, intercalamos con las respuestas. Sí, de acuerdo. Paso. Bueno, no sé si esto va a ayudar a pensar todo lo que se pasa en vueltas. No sé si vamos a poder pensar todo. Si vamos a poder pensar todo lo que pasa, la cabeza, la cueva. Porque la situación presentada por Daniel es una situación que puede potencialmente nos sidérera. Porque la situación que presenta Daniel puede ser una situación auxiliar, que puede nos sidérera, nos interdire de pensar, y producir para cada vez. Si, es una situación que nos podría dejar sin la capacidad de pensar. Daniel propone sidérante. Daniel nous parle, moi j'ai essayé de le faire de façon globale, mais il nous parle très précisément. Il nous tire du côté de sa clinique, qui est une clinique où des maris tuent des femmes, des hommes tuent des femmes. Et il nous demande, enfin il essaie de continuer à penser de quelle manière accompagner des enfants qui sont pris, vous disiez d'ailleurs que votre expression c'était un innombable de l'impensable. Il nous parle très précisément de cette situation clinique en laquelle un homme, un maris tuent des femmes, et éventuellement se tuent des femmes, et il laisse les enfants en cette situation qui est partie de l'impensable. Vous voyez qu'on est bien là sur ce qui vient nous effracter chacun de nous, dans la nécessité dans laquelle nous sommes, de nous considérer comme des non-tuables. C'est une chose qui nous questionne à nous-mêmes, dans le sens de si nous sommes aussi dans le rang de si nous sommes les personnes qui ne peuvent pas se tuer. Donc on est bien là sur des fondamentaux qui viennent, et la question avec ces enfants c'est bien ça, c'est comment vous allez travailler avec eux à restaurer quelque chose d'un sentiment qu'ils ne sont pas eux-mêmes soumis à une menace constante de meurtre. Comment vous pouvez-vous travailler avec cette dimension en laquelle ils ne sont pas eux-mêmes, ils seraient garantiés que la vie n'est pas en permanence menacée par eux-mêmes ? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas leur garantir que la vie est permanentement amenazée par eux-mêmes. Bon, ça c'est votre clinique, donc moi je serais intéressé de vous entendre sur comment vous allez restaurer quelque chose du côté d'une confiance dans la vie, et donc une confiance dans l'autre. Je vais vous demander à vous demander comment vous allez restaurer la confiance dans l'autre et la confiance dans la vie. Est-ce que vous voyez que, alors, bien entendu, on pourrait aller chercher cette équivalence entre être reconnu, c'est être reconnu comme vivant ? Ces enfants, ils ont été effectivement pris dans un registre où la vie n'est pas garantie. Estos chicos han quedado en un registre en lequel la vie n'est pas garantie. Donc le travail c'est bien de restaurer quelque chose de ça à demi-main. Mais ça nous entraînerait pendant la suite. Bon, peut-être essayez de... ... 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 En realidad, yo trabajando en un lugar, o sea, en el Centro Nacional de Quemados, por lo tanto, tengo que trabajar con situaciones, con mujeres que pasan por esa violencia, y bueno, cada situación es como el desafío de lo inimaginable, o sea, es lo impensable, todo el daño, o sea, en cada situación hay como, bueno, ni que hablar, si hay niños, cuanto más corta la edad, como que pienso, el daño es mayor también. Y bueno, me parece que es como un trabajo para equipos, que la realidad muestra también la superación, como la pulsión de vida aparece desde las nuevas identificaciones de otros referentes que van haciendo de a poquito que se pueda recuperar esa confianza en la vida, ¿no? Gracias. 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 Cancero. Gracias. 나 waste Nuestra происходит O mocno que van en su familia en el coche, padre, madre y hermana, y mueren 3, el padre, la madre y el hermano, bueno, y la chiquilina y la adolescente no quiere vivir, quiere morir, para ella hubiera sido mucho mejor morirse que vivir y fue una situación muy difícil porque si bien había unos tíos que se hacían cargo de ella la relación era una relación muy difícil de construir más allá de que había unas figuras dispuestas a ser sustitutos este ritual esta ceremonia que realizamos acá todos los años en torno a los desaparecidos y yo repense a eso cuando Dora, tú nos hablas de tu vigneta clínica es decir, no hay razón de vivir o al contrario, es que el sujet va a ser portador de la otra es decir, es que va a aceptar de los absentes esto y ella lo relaciona con esta pequeña vigneta que compartí que el individuo y cómo va a ser este individuo portador de vida cuando lleva en sí toda la carga de las ausencias relacionándolo con los familiares de los desaparecidos efectivamente para venir del lado de la vida este niño que ha perdido su padre su madre y su soñar creo que es eso o sea o sea o sea o sea que va a bien falloir que el sea el témoin de esta situación y que su identidad a ese momento es una identidad de témoin es decir que la vida perdure malgrés todo y es la misma cuestión para todo el sujet que ha vécu en esta situación es decir es que efectivamente esta destrucción va la tuer o es que efectivamente va poder l'héberger en lui a pris d'une souffrance peut-être absolument inouïe pero hacer existir el absente bueno la situación de que esta chiquilina lleva en sí es testimonio de toda esta pérdida de toda esta muerte entonces va poder en esta situación metabolizar o alojar en ella todo esto de la desaparición o efectivamente va querer morir esto le permite explicar un poquito el concepto de lo femenino de acogida es decir si somos capaces de soportar y de metabolizar o de integrar en nosotros todo esto que hemos vivido y bueno a lo mejor dijo algo más lo mejor eso se supone efectivamente que hay de lieux de metabolización que hay de apartenance de ce que vous disiez c'est-à-dire qu'il y ait des enveloppes y un grupo de recherche c'est-à-dire que y ait une équipe de travail qui accueille oui mais aussi un groupe d'enfants etc. que les enveloppes soient plurielles de manera que des peaux se reconstituent par liant plus de brûlure enfin on est du côté effectivement de la capacité à restaurer quelque chose d'une peau c'est un peu aussi ce que disait Silvia la capacité de restaurer un espacio ou un lugar ou lugares donde uno peut sentir recebido comme il dit de envolturas que nos vuelvan a restaurer ese sentimiento de poder contar con algo pour continuer viviendo et si est possible integrer todo eso en nosotros me hace pensar también en la historia de Magdalena Helman Magdalena es la hija de los Helm Macarena Helman la situación esa que queda sin los dos padres yo creo que hay más de una situación de chicos que perdieron los dos padres sí pero sin Mariana Zaffaroni y la madre ahí está y también el hijo de Alicia y Simón también fallecieron fueron asesinados los dos padres nos remitimos las situaciones de los desaparecidos que hemos de los pero hace todo en las situaciones de asesinatos podemos projeter el negativo sobre el barrio y la situación de los asesinatos podemos proyectar la violencia en el Estado la situación que los produjo no la situación que Daniel évoqué no hay esta posibilidad de extériorizar en la situación del trabajo que están haciendo con la facultad no es posible utilizar ese lugar de projección c'est ce que vous énonciez du côté de l'enfant perd sa mère et perd son père il n'y a plus d'instance extérieure le père en tant qu'instance est détruit et donc la question du travail est tout à fait vertigineuse de savoir comment restaurer quelque chose ou permettre à l'enfant de restaurer quelque chose de vivant dans ces situations là on a encore la possibilité d'exporter la violence donc de lui donner un site de encontrar un culpable pero en este caso un responsable pero en este caso cuando el mata la madre y después se mata él es muy difícil esa violencia proyectarla en otro lado porque queda fija dentro de la situación de los padres se puede reparar algo por el lado de los abuelos pero no es lo mismo además los abuelos están igualmente afectados por la situación que vivieron que también es difícil como tomar al niño con todo lo que el niño necesita digamos de dedicación amorosa tranquila es un drama pero también es un drama social porque toda la sociedad cuando pasan estos avisos por la televisión todo el mundo hasta los niños dicen ay que horrible cuando el padre mata la madre porque lamentablemente los pasan en los noticiosos en los horarios que todavía los chicos están mirando televisión todos quedamos impresionados y aparecen las señoras del noticiero todas vestidas de negro hay algo de cosas que estén pensando que nos compartan algo de reflexión si adelante ese es compañera del estudio lo de las pertenencias el grupo estudio callar callar caes yo trabajo con mujeres víctimas de violencia en los sistemas de salud de prestador de salud de acá en los que trabajamos en forma grupal con mujeres que son derivadas por o su médico tratante o muchas veces por la justicia también o por psiquiatra y a la pregunta o a esto de cómo hacemos para cómo acompañamos el proceso de reconstrucción de estas mujeres y en estos procesos de subjetivas de nuevas subjetivas en realidad me parece que se van acompañando entre ellas a nivel grupal y es eso lo que es definitiva la nos estamos ahí o sea nosotros yo en mi caso pero creo que los profesionales como articuladores acompañando el proceso pero en realidad es en ese grupo donde entre sí se van como resignificando y rescatando y eso en relación a situaciones clínicas digamos y en relación a lo que se venía hablando en día recurrente porque es una llaga en la historia lo del 20 de mayo y la marcha y qué se yo me parece que hay un fenómeno también que social que tiene que ver capaz que con algún concepto de él pero que no me acuerdo mucho así que no sé que es una frase que se apuñó acá allá que apuñaron la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos que es la organización de familiares de desaparecidos uruguayo se llama madres y familiares de detenidos desaparecidos madres y familiares de detenidos desaparecidos esa es una institución que nuclea a los familiares creada hace desde diciembre que son 84 40 años bien este se acuña hace algunos años no me acuerdo cuando una frase que es todos somos familiares y eso me parece que es un fenómeno que nos ha subjetivado a nosotros como cultura porque las madres y familiares eran ellos tenían su organización eran ellos ¿no? se entiende la organización de esta ley ella fue la organización de las madres de las sus fríos de los a partir de ahí se fue creando en todo en gran parte de la sociedad uruguaya que los desaparecidos son de los que somos todos familiares esto que hoy de mañana se planteaba que cualquiera agarra el cartel con la foto antes iba el familiar con la foto del detenido hoy por hoy se repiten hay más más de una foto de cada uno entonces es como estos procesos de subjetivación me parece a mí y que en definitiva son los que nos van rescatando reconstruyendo estos fenómenos históricos o personales el espíritu de tribu lo que le pasa a uno nos pasa a todos dice que no minimizemos el trabajo que el rol que cumplimos todos nosotros en eso que nosotros o la sociedad o todos somos el garante del trabajo que ellos llevaron adelante o llevan adelante es decir que está respaldado por todos todos los que somos sensibles y también hay algo que muchas veces aparece si no sos sensible a la muerte y desaparición de una persona a que sos sensible no yo soy efectivamente muy impresionado por este ritual que usted ha puesto en lugar en el lugar de la iglesia estoy muy impresionado por este ritual que nosotros hemos logrado materializar aquí en Uruguay es decir hay una manera de restaurar la pertenencia a la especie humana y es maravilloso ya decía hoy o ayer no sé tarde o mañana que se habló de esto también como las nuevas generaciones están sosteniendo esta marcha también y hubo un conflicto durante la pandemia que no nos dejaban hacer la marcha no se dejaba hacer la marcha entonces les parecía que no iba a haber manifestación a la mañana de ese día apareció toda la avenida 18 de julio con pies dibujados que representaban el lugar de cada uno en la marcha fue realmente verdad emocionante ver como igual estaba presente la marcha en esas fechas que ellos estaban seguros de que no íbamos a poder hacer entonces y dice que es un lindo este testimonio para terminar que siempre quedan nuestras huellas aunque no estemos quedan nuestras huellas bueno muchas gracias muchas gracias y vamos a saludarnos a todos ahora una foto sí una huella gracias 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 por ver el video.